Pues como veis acuariete y aquí debajo multitud de productos o de reactivos químicos unos para abonado, otros para calibrar pH, otros con otras utilidades o tratamientos como puede ser vitaminas pero lo que no tengo aquí es el producto que vamos a hablar hoy como es el permanganato de potasio producto que nunca he tenido y que nunca utilizaré por algunas de las cosas que voy a explicar en el día de hoy porque sobre todo es un vídeo en el que no nos olvidemos que lo que tenemos en nuestros acuarios y como parte de la ética del hobby es buscar el bienestar de los seres vivos que habitan nuestros proyectos y por otro lado en este vídeo voy a intentar más que hacer ciertas explicaciones haceros buscar información haceros pensar para que cada uno de vosotros saque sus propias conclusiones que es lo importante entonces como os comentaba pues un poquito con la intención de llevaros al rincón de pensar que es lo importante para aprender pues muchas veces tenemos ciertos tratamientos lo importante siempre para la salud de un acuario es tener un equilibrio que estén los peces y animales en sus parámetros adecuados que no sobrepoblemos que tengamos buena filtración ya sea química o biológica a través de los filtros o en el caso del acuario plantado pues a través de buenos plantados o plantados naturales al gusto de cada uno y a veces existen tratamientos para reforzar la salud para ciertas enfermedades y sobre todo existen tratamientos muy específicos que pues previenen la salud o mantienen la salud de nuestros peces el problema de este producto de permanganato es que en realidad no es un tratamiento específico y al usarlo diluido en agua nos guste o no nos guste de mayor o menor medida o manera termina afectando progresivamente porque son daños que se acumulan a la salud de nuestros peces ¿y por qué os digo esto? porque no es lo mismo hacer un tratamiento de termoterapia para curar el famoso punto blanco en oscuridad o por ejemplo algunos parásitos concretos con productos que todos conocemos como el dematol que utilizar un producto de amplio espectro y que como veremos más adelante y es la parte también importante es muy o tiene capacidad altamente oxidante dicho eso además no es lo mismo utilizar productos sobre todo este producto se suele utilizar ya la veremos también aquí crítica desde el punto de vista entiéndase como siempre para hacernos pensar en ciertos peces que este tipo de productos que además curiosamente se utiliza siempre mucho en el mundo del pez disco estos peces que además curiosamente valen un pastizal no valen uno o dos euros como los neones sino que valen 100, 200 o 300 euros y son productos que se utilizan para que por fuera estén impolutos estos seres vivos pero no es lo mismo utilizar uno de estos tratamientos en contacto con la piel aquí fuera que es antifúngico y tiene ciertas propiedades antibacterícidas que utilizarlo en agua donde no sólo va a tratar el pez por fuera sino que en mayor o menos dosis los peces necesitan filtrar el agua también por las branquias para respirar y también pasa todo el sistema a su interior por lo tanto va a producir daños por las propiedades físico-químicas de esta molécula de ser altamente oxidante de hecho ya ejemplos 500 y como digo no es lo mismo la industria del disco otro tipo de peces por ejemplo veis rásboras spei, palmo cereza que esos peces donde y repito ese compuesto permanenato de potasio y repito os invito a buscar información históricamente se ha utilizado para incluso potabilizar agua es decir aguas que no se podían consumir se han tratado y luego se han vuelto a tratar para hacerlas potables voy a poner ejemplos pero es que además muchas veces también la salud de esos peces viene en mi 500 litros sabéis que a mí no me gustan los peces grandes pero aquí a lo mejor podría tener máximo 4 o 5 de esos discos también muchas veces enfermedades vienen por estrés como hemos dicho al principio sobre todo debido a no tener los parámetros adecuados sobre población falta de planta no tener un entorno o proyecto adecuado con sus parámetros y necesidades de esos peces que son muy especiales pero si os muestro este proyecto también es porque al igual que los otros muchas veces os he hablado de la vida media de los peces el pez disco es un pez que si te vas a las fichas pues encuentras que su vida media es de 10 a 12 años yo creo que en 5 años de canal os he demostrado ya que en muchas especies fijaros ahí ese cristal de java que tengo por ahí detrás que los tengo de antes de empezar el proyecto por ejemplo o como alguna de las corredoras que tengo en el 300 litros que las tengo ya casi 8 años estos peces cuando los tenemos en un entorno protegido adecuado con alimentación de calidad super importante siempre hemos dicho no tienen en teoría porque tener ciertas enfermedades y además deberían superar fácilmente si hacemos nuestra labor como buenos aficionados pues deberían superar fácilmente esa vida media que está establecida en video fichas basadas en experiencias antiguas o un poco desfasadas por tanto que pasa que en ese mundo de la industria del disco y repito que no voy contra nadie de ese mundo sencillamente quiero haceros pensar y para hacer este video me he documentado he buscado he hablado con veterinarios etc etc lo que quiero que veáis que son peces que valen mucho dinero y les interesa pues venderlos aparentemente sanos pero en realidad cuando esos peces están en contacto con ese producto se van quemando por dentro y lo que hacemos con los diferentes tratamientos es limitar la potencial vida máxima de esos peces porque les estamos generando un estrés o un daño interno guste o no guste por las propias propiedades de la molécula del permanganato de potasio dicho eso y volviendo aquí a este proyectito que fijaros que bonito está ¿no? proyecto muy plantado con peces muy chiquitines muy específicos pH ligeramente ácido pues os he hablado de las propiedades altamente oxidantes y ahora os voy a llevar otra vez al rincón de pensar hay un compuesto en el que yo creo que todos o espero o deseo que asumimos que no se utiliza en los acuarios cuando están montados para ningún tratamiento ejemplo la lejía si os hablo del hipoclorito de sodio conocido como lejía es un compuesto con unas propiedades físico químicas muy muy oxidantes os digo esto porque si somos capaces de entender eso estoy seguro que no utilizaremos nadie para tratar a nuestros peces lejía muy diluida porque aunque la diluyamos el compuesto sigue siendo altamente oxidante pues os digo esto porque es que el permanganato es un compuesto no tan oxidante como la lejía pero es un compuesto muy oxidante es decir y salvando las diferencias y repito con los errores de concepto que asumo que cometo en este vídeo pero con la intención de que busquéis información y que penséis por vosotros mismos imaginar ese permanganato como si fuera y repito salvando las diferencias lejía diluida a que visto así seguro que os plantearéis su uso pues a eso es lo que me refiero a que lo penséis y sepáis lo que estáis utilizando y por qué os digo eso porque imaginaros incluso si recordáis hace un año tarjetita que os dejaré cuando tuvimos hace ese año la plaga de misozo en los antiguos iones verdes que fallecieron casi todos evidentemente si hubiera utilizado ese permanganato de potasio hubiera matado ese misozo pero el beneficio de un tratamiento es cuando mata específicamente el parásito en este caso y no afecta al hospedador que serían los peces claro que si hubiera usado permanganato para una enfermedad que no tiene tratamiento a día de hoy hubiera matado el misozo pero es que también hubiera matado a mis peces por tanto para que veáis este ejemplo comparativo no tiene mucho sentido utilizarlo esto llevado al mundo del pez disco son peces mayores se usan pequeñas cantidades pero quiero que veáis esa comparativa en la que en realidad para curar ciertos parásitos o heridas o infecciones en la piel lo que se está haciendo es matar moscas a cañonazos porque hay mejores tratamientos que ese para enfermedades de la piel de los discos que además no afecten a la parte interna repito al estar diluidos en un puesto pasa a la branquilla pasa al interior y genera daños y repito ese concepto que os he dicho de sea el pez que sea limitar su potencial vida máxima en base a exposición a un tóxico y otro aspecto para ir cerrando un poquito este vídeo y centrados en el no uso del permanganato de potasio ha sido todo el vídeo hablando de tratamiento de peces principalmente peces discos pero desterremoslo ya una vez por todas en el uso del tratamiento de peces pero es que además por sus propias propiedades como molécula muy oxidante como hemos dicho va a ser bactericida es decir independientemente de todo lo que hemos dicho es que incluso su uso va a afectar y alterar y matar la flora bacteriana que da equilibrio y da estabilidad a los proyectos por tanto con más motivo para desterrar el uso de este producto de nuestros acuarios y dicho esto y a modo de resumen pues espero y lo dicho llevaros al rincón de pensar a buscar información por vosotros mismos en sitios realmente especializados como son libros de química y hablar con gente que de verdad sepa que no es lo mismo utilizar ciertos compuestos fuera del agua que dentro del ambiente aguoso diluido por la forma como afecta de manera genérica es decir no es específico y que sobre todo y como empezaba al principio el buen aficionado al hobby tenemos que preservar sobre todo priorizar la salud y bienestar de nuestros peces que son mascotas pero también no lo olvidemos seres vivos dicho esto espero os haya gustado este vídeo y ya sabéis dejar vuestros me gustas vuestros comentarios suscribiros también tenemos la función miembros de canal pero aquí lo importante siempre ha sido es y será aprender en los diferentes aspectos del tema del acuario plantado y hoy un poquito de químicos que no debemos usar por la salud de nuestros peces hasta luego amigos gracias a todos gracias a todos